Escúchame cantar, no escucharás a nadie mejor de lo que, si acaso igual. ¿No tuve abuelas? Bueno chicos, no sé a uno. Decirle al señor alcalde, decirle al corregidor, que yo por Luis Candela me estoy hundiendo de amor. Decirle que es un canadio, decirle que es un ladrón, y que he dejado que robe con gusto mi corazón. Que corra de boca en boca, esta copla que yo canto, como si estuviera loca. Debajo de la capa de Luis Candela, mi corazón amante, vuela que vuela. Madrid te está buscando para prenderte, y yo te busco solo para quererte. Que la calle en que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta. Que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me roba a Luis Candela. Anoche una diligencia, ayer en el palacio real, mañana quizá las joyas de alguna casa educada. Y siempre roba que roba, y yo por él siempre igual, queriéndolo un día mucho, y al día siguiente más. Y no importa que la gente, mi canción que va en el viento, traiga y lleve maldiciente. Debajo de la capa de Luis Candela, mi corazón amante, vuela que vuela. Madrid te está buscando para prenderte, y yo te busco solo para quererte. Que la calle en que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta. Que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me roba a Luis Candela. Que la calle en que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta. Que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me roba a Luis Candela.